¡Suscríbete al canal! Hoy me tengo que ir pronto, ¿vale? Hoy tengo que irme a hacer un... ¿Tengo pociones? Sí, tengo pocas Hoy me tengo que hacer... Tengo poco dinero Me tengo que hacer cosotas, ¿vale? Así que hoy vamos a hacer poco Porque es mi aniversario y esas cosas Y hay que quedar con la novia ¿Es esta? Sí Y luego es porque Ayer, o anteayer, creo que fue Creo que fue anteayer Al anteayer salió el DLC Un DLC que aún no he comprado Pero que pienso comprar Añadir una más mora nueva Vale 8 euros Me parece una buena... Un buen cambio Así que me parece que lo compraré Al... Antes de terminar esto Lo compraré Entonces ya tengo los... ¡Ah! Tengo los puños al máximo, ¿eh? No puedo tener los puños más fuertes Vale No ha ido mal Me ha dado una vez Eso, mi idea es llegar rápido al boss Pero el boss me va a reventar Al menos hacer una para tener dinero Y entonces ya poder volver Antes del tercer boss Volver con el portal Hasta el... Hasta el sitio La armadura la tengo entera, ¿no? Sí Creo que al final me la compré entera Oh, qué mal Sí Pero es la armadura tecnológica, ¿no? De tela 4 Tela 4 No es tecnológica Es de tela 4 Vale Oh, un aventurero 3.000 de oro No es mucho, pero bueno Eran 30.000 Ah, no, eran 3.000 Entonces, ¿por qué tengo tanto? Los estados alterados Hay una manera de quitarlos No, ¿verdad? En plan Si te ha tocado, te ha tocado El rayo este no es difícil de esquivar Con un pero 27.000 ¿Cuánto cuesta? Eso 60.000 Sí, cuesta demasiado A ver, no es mucho Teniendo en cuenta los precios Pero Seguramente haga una esta de De hecho, debería intentar no llegar al boss Porque me va a reventar ¿Lo he matado al boss segundo en algún momento? No lo sé Creo que no Ojo, ni está protegiendo al Bueno, pero ese no se puede No se lo puede matar Así que está protegiendo Una tontería A lo mejor me vuelvo, eh Y vendo y ya está Ah Espera Ah, no No lo sé No lo sé, no lo sé Es que tengo mucha vida Entonces Podemos intentar apurar un poquito No sé hasta qué punto Es que el boss El boss era duro, eh El boss tenía algunos ataques bastante raros Vamos a hacer un balance Un poco de De que nos interese Y que no nos interesa Vale, este hacía dos ataques Esto elimina una maldición Vamos a eliminar esta Pilas Esto fuera Esto fuera Pilas con pilas Esta fuera Eliminamos otra maldición Que va a ser esta Eso ahí Eliminamos una última maldición Que va a ser Esta Eh Solo me queda la espada, ¿no? Claro, solo me queda la espada tecnológica Para Uy Entonces realmente no Esto ahí Esto ahí Realmente no Todo esto lo podemos vender luego también Espera Que tú eres un Oh, oh, oh Vale Esto si no está en tu inventario No vale Vale Eso ahí No Espera Esto aquí Esto aquí Tenemos Oh, cuatro de estas ¿No teníamos una más? Ah, a ver si Esta Si son cosas caras Entonces por eso no sé yo si Merece mucho la pena Mejor me vuelvo Ya está Es que no sé si al boss lo puedo matar No creo que es el problema Que a lo mejor me mata También tengo bastante vida Y aguanto bastante Pero Uff Las pociones son las que son Pero las pociones no mejoran No puedo dar más Vamos a vender esto Queda un poco de igual Seguramente me vuelva Es mejor aprovechar y volverse Que luego lamentarse Fuck Ya tengo esto que me protege Nada Vale Eso está todo leído ya ¿No? Eres y mercadere Oh, lo he logrado Arqueólogo Por leerlos No, a lo mejor no lo había leído Unos muy molones Otros no tan molones Realmente las dos caras De la misma moneda Pero claro Es imposible ver las dos caras De una moneda a la vez A no ser que tengas un espejo O dos monedas Puede que en el futuro Se encuentra que no son tan diferentes Algún día Espero que algún de estas memorias Le den algún día sus quejetos Pero este no lo había leído Me ha dado un este de arqueólogo Pero me falta en teoría Un libro, ¿no? En el tercer piso De esta manguerra En teoría La espada tengo la de fuego No tengo la mejor Tampoco la he usado mucho La verdad La espada Oh, espera Esto era peor No sé exactamente Qué área tiene El rayo S Me va a volver Me va a volver Creo yo Esto lo he leído La falta de una investigación Posterior Es una suposición De pensar en la sociedad Una dieta dimensional Carga de energía Pero ¿cómo es eso posible? Estamos cerca de alcanzar tecnología Mucha tecnología Hablan, ¿eh? Es que va a estar el boss Y me va a reventar Me va a volver Ver que puedo Rapiñar de aquí Puedo vender esto Ah, no Esto lo puedo poner aquí Esto aquí Eso lo primero que vamos a hacer Es lo de Esto ahí Eso ahí Ah Con esto voy a eliminar este Y así estos van aquí Y estos van vendidos Y con este Lo vamos a poner aquí Y ese ahí Vámonos de aquí Con toda la pasta que voy a ganar Como no la voy a gastar en nada Porque ya no me queda Nada donde gastar La parte de pociones Vamos a Cuando lleguemos allí Haremos el portal y tal Y entonces ya Lo podemos matar Podemos matar al boss Con un montonazo de escudo Que es la cosa buena De eso en teoría Lo tengo todo O sea realmente Me refiero Esto lo tengo en teoría todo Tengo todo lo necesario Para hacer el Vamos a poner estas mierdas Me tengo que volver a repasar precios De muchas cosas Este 8000 está bien Esto estaba bien Esto no sé Si está bien o mal Pero bueno Eso si estará bien ¿No? A ver No 2000 es una ganga Y 3000 demasiado 2500 Esto no lo sé Eso no sabemos No sé si se va De mí Y el boblado también ¿No? A ver La mejor música del juego Me encanta Oh pedido Oh pedías Pero las tengo Ay pero las he puesto a vender Sería idiota Pero si las tengo Jolín que mal What? Pero no tenía objetos aquí Los he cogido todos Como un idiota Ah Los he cogido todos Pero da igual Ya lo voy a conseguir más Y ese porque Se pregunta cosas ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Eh? Era un pájaro El que me ha venido a robar ¿Qué está pasando? ¿Se puede saber ¿Qué está pasando? Que no Que no entienden Porque tengo que ir a visitarles Uno a uno No entiendo ¿Qué está pasando? En teoría Lo han actualizado En teoría El juego Lo han puesto como cosas Pero no entiendo ¿Qué está pasando? Me ha bajado el precio de eso 600 o no vale ¿Qué ha pasado? Se han quedado como Que necesitan Que yo vaya a hablarles Ah Ahora sí que les mola Mira ese ¿Qué pasa? Que no entiendes Como que no entienden Lo que están comprando Y se ponen muy raros A ver Que veis aquí de guays No entienden el concepto De comprar cosas 500.000 Toma ya Vamos a ver Señora que tiene Ah vale Si tiene usted gafas Pero no ¿Esto es otro ladrón? ¿Qué le han hecho? Esta actualización es muy rara Tiene cosas muy chungas Ni me entra Ni me entra Ah me estaba robando La caja Los ladrones Me pueden robar La caja Tienes que visitarles Para que se Para que conciban El concepto De cosas Estoy ahí con el millón No creo que llegue nunca Pero bueno Por cierto Esto estaba muy barato ¿No? Un momento 10 minutos Una ganga 12k Poco ya ¿Qué te parece? Eh 12 bien Cori me decía Que en este juego Él lo maximizaba En plan Cada vez Subía De uno en uno Para encontrar El precio exacto En el cual No hace falta Tío Venga Vaso Si lleváis esto Me subo Llego al millón ¿Lleváis o eso? ¿Eso? Venga ¿Te lo llevas? Oh Y encima Balatero Toma ya Te quejarás Lo he desbloqueado Greedy Por llegar a un millón Venga Solo me queda Una cosa A la tienda Llévatela Y es más barata Toma ya Madre mía Soy un regalo Bueno Todo fuera de mi tienda 1,1 millones Toma ya Vamos a hacernos Las ricas pociones De encantamientos Que puedo encantar Puedo encantarlo todo También te digo Vale A ver Por eso es la más grande De estas ¿No? Vale Me voy a llevar De estas Sigo con el millón Yes Sigo con un millón Es bastante pasta La verdad El guante ya no puedo Pero me puedo Encantar esto Encantar esto Ah Solo un encantamiento Por Ah pues bien Vale Y con esos 600.000 Que llevo Entonces eso Se puede Me encantar Una vez Y con todas Estas Pocionacas Ah Me voy a comprar También la poción De que me lleve Directamente Al Las luciérnagas ¿Sabes? Estas Pero en el mapa No Luciérnagas Luciérnagas No es mejor Que rebelar El mapa Total ¿Qué más da? Me sobra la pasta Todavía podría Comprarme La espada De Tecnológica Si tuviese Dinero Para comprarla Pero no tengo Y si tuviese Algo más Para encantar Me encantaría El El otro O sea Me haría la otra espada Y me la encantaría A tope Me encantaría La armadura Que no me haga La armadura Más dura Porque me gusta Lo de ir rápido Y tal Pero Vale Usamos la primera Oh ¿En serio? Así de gratis Oh Es de nivel 2 A veces lo pierdo No sé bien por qué Bueno No pasa nada Total Podemos volver Antes del siguiente Boss Volveremos Y antes del Tercero Volveremos No me importa Volver 2 veces Para nada No me importa Con tal de no Moirme No me importa Volver 2 veces Vamos a abrir 2 portales Ay Si no He usado La Ajá A ver Esta Ajá No era por aquí Oh no Está abierto Está abierto Está abierto Está abierto Este es abierto Ah Oh no Creo que sí Me ha dado Oh Vaya Qué rápido La verdad Me meto ¿Me meto o no me meto? Es un nivel 2 Pero porque me pega Pero porque me pega Porque me da No entiendo Qué es lo que me da Que el simple contacto contra él Me hace daño ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Ojo Si hacemos un combate Si hacemos un combate más pausado Parece que va mejor Parece que si te toca muy de cerca Te revienta Ojo Vale Esa me la he comido Solo tiene dos ataques en realidad ¿Eh? Y si los dos son fáciles de esquivar en realidad Si ves Me acerco un montón Vale Ah No pasa nada Te voy a acordarme que la curación me cura 400 ¿Eh? Que es bastante Entonces puedo curar No Está muerto, chaval Ala A tu casa Eso ahí Eso ahí Vale Ah Y tendría que haber desaparecido en esta En la siguiente Bueno Vamos a Yo creo que podemos apurar un poco Y llegar hasta Hasta A ver Aunque podría volver Y así Tengo el doble de objetos Es un poco Ese es un poco el balance De Actual Esto fuera No quiero perder el No quiero perder el El escudo Oh Jorín Ya estamos Espera que hay dos de estos ¿Qué es eso? Ah Es la pelota Eso es la pelota Vale Era una Era una No sabe lo que era No entendía bien Por qué me estaba Vale Bien Aquí está el boss ya ¿Vale? Entonces Lo he visto con mis pasos ojos Al salir del laboratorio 105 La puerta empezaba a cubrir En un limo verde El examen posterior Ha demostrado que es un material Perfecto para albergar Energía dimensional Con mucho rollo De dimensiones Y cosas así Vale Vamos a volver Lo he desbloqueado Going for supplies Por usar el portal este En algún lugar En especial Vale Y en la villa A ver si me lo paso rápido Bien En el siguiente episodio Ya me Compraré el DLC No en directo Vale Antes que nada ¿Puedo comprarme la espada? Sí Pues como esta Joder Toda la pasta Eh Oye ¿Tú no tenías algo para mí? Más 5% Baja un montonazo Vale ¿Puedo esperar dos días más? En teoría Vale Me he quedado con cuántos 60.000 Uf Qué poco Pero bueno Veo que A lo mejor no es tan poco Ah Pues haces así Directamente Uy No Esto no Eso Vamos a hacer un par de pociones más Y ya No me puedo encantar nada Entiendo No tengo botines No suficiente A ver Ah sí Ah no Oh Ella ha cambiado Ah vale Cambio de si es pociones O encantos Vale Una Ah solo tenía una de esas A ver No hace falta más Realmente No vamos bien Tengo de sobra El problema es que Se me acaben Y no haya matado al bicho Ese es el verdadero problema Pero bueno Vamos a probar al menos Primera toma de contacto En este bicho Espero matarlo a la primera Me haría muy feliz No va a ocurrir No va a ocurrir Ni de coña Ala Con una super espada Que no voy a usar Simplemente la tengo por tenerla A ver ¿De qué va esto? ¿De qué va esto? Gua Chungo, ¿verdad? What? Jolín Ah, que de verdad Se le puede pegar Ah, pues ahora aparecen Los puntos estos ¿Cómo lo he esquivado? No he rodado ¿Eh? Ah Easy 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 Uh Tendrá segunda fase Oh Cuidado Lo he desbloqueado Un plug de energy Pues ha sido absurdamente fácil ¿Qué quieres que te diga? O sea Ha sido muy fácil Pero vale Entonces hay una última Morra antes del boss O sea No es directamente El boss final Sería bastante fácil De triste en 28 minutos No ha soltado nada El bicho No, no ha soltado Ningún ítem Va a haber algo ¿Verdad? Va a haber un plot twist Ahora va a soltar Un algo Toma A ver un momento Voy a cerrar la puerta Con permiso Pues ya está Oh, qué guapo Amuleto flujo de energía Tendría Tendría que usar esto En algún momento Ay Se le cambia la armadura Antes de entrar La animación No está hecha Con la armadura Ha sido muy fácil Los mantos Sigo manteniendo Oh Oh, vale Tendrá las cuatro llaves Tendrá las cuatro llaves Tendrá las cuatro llaves Donde nunca antes Nadie había llegado Pero si te dijese Que lo dejases ahora Que no atravieses La quinta puerta ¿Me escucharías? Nadie sabe Qué hay tras esa puerta Pero lo veo Lo veo en tus ojos Curiosidad No te detendrás Tu abuelo no esperaría Que lo hicieses Buena suerte, Will Ve con cuidado Madre mía Oh, hola Muchos han venido De la que se la voy a apuntar puerta Digo que voy a ser poca dorada ¿Qué hago? Lo que muchos han venido Es porque el pueblo Está petado de gente Se entiende Oh, ya está esto Quinta puerta abierta La gente de verdad Usa estos cofres para algo Pues No hace falta para nada No es como si hubiese Una bolsa Hoy estos objetos Están más caros Entonces te esperas Y los vendes ese día Como verdad Eso se hacía en el manual crossing Yo lo hacía en el manual crossing Los nabos ¿Cómo está el nabo de De vender Una cosa En la tienda no hace falta Comprar nada más Lo digo por quitarme Toda la lista de deseados Y ya venderlo todo Ya está Hola O sea, todo esto lo tengo También es lo que me interesa Aquí no hay nada Esto no lo voy a hacer En ningún momento Ya tengo esta La puedo quitar La lista de deseados No voy a hacer nada de esto Ya tengo esto Y no voy a hacer nada de esto Bueno ¿Cómo va a vivir mi inversión? He bajado un 14 Pero estamos loquísimos Estamos muy locos, eh Y si el último día Es una inversión baja ¿Vale para algo entonces? O ya directamente No vale para nada Las máximas pociones Son esas Vamos a vender todo esto Y ya está ¿Perdón? ¡Oh! ¡Qué susto! Esto lo he puesto A precio alguna vez Esto es una ganga 20.000 30.000 Dime qué tal Puedo ¡Perdón! 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 Pezón ¡Perdón! Todos los Ala ¿Pero por qué necesitáis que os atienda? Pues sois idiotas Eso es nuevo, ¿eh? Lo que necesiten que venga ya a decirles algo A ver, vale que no entiendan qué es, pero... Tiene que ser No tengo pedidos, ¿no? Último día para retirar la pasta Esa es Siri, parece Siri Un poco más oscumorenita, pero parece Siri Ya me estáis trimando, ¿ves? ¿Really? Llévatelo Sí, a ver, igual es un poco por el... ¿Qué pasa? ¡Ah, que se ha comido un pájaro! Es por el pájaro ¿Pero qué tiene el pájaro? ¿What? Ha venido el pájaro, todo el mundo se ha quedado extrañado He ido a Zalp y ya está Eso es de la expansión Seguro Vale, un momento Vamos a poner aquí El amuleto Va a valer 100.000 ¿Cómo te quedas? ¿No te gusta? No lo pagues Espera, que eso es un ladrón Señora, esperes un momento Me va a robar este hombre Es que eres un idiota, ¿sabes? ¿De qué vas? Nadie ha preguntado por el libro Pues aún no lo puedo ¿Esto cuánto habías dicho? 20.000 Va a ser mucho más, ¿eh? 30.000 Ya me han timado, ¿ves? 50.000 No bajo Otro ladrón ¡Uy! No me entero que me roban, ¿eh? Ya se me han llevado un libro barato Estoy muy furioso con esto, ¿eh? Porque me robéis los libros de esta manera 50.000 No acepto menos, ¿eh? ¡Jolín! De verdad Es un absurdo sinvergüenza Otra que te haya ayudado Ah, ya no te ha interesado Vale Esto igual 100.000 Esto no baja de 100.000 Absurdamente caro Da igual Pero cuando preguntan No... No cuestionan el precio, ¿eh? No Creo porque no saben lo que es Pero simplemente dicen Lo quiero Ah, tenéis pedidos ¿Jadineros? No No Tío, no voy a aceptar pedidos De cosas que no voy a ir más que a posta No me interesa ¡Oh, no! Que me ha robado pasta de la tienda Pero ¿qué está pasando? Pues si lo he pillado Me ha robado como 30.000 pavos Pero ¿qué está pasando? El cocodrilo ese Que no puede estar pendiente Los ladrones Señora Haga usted algo ¡Uy! ¡Uf! Digo, el rico se compra eso por 100.000 No, son ricos Pero no tanto, ¿eh? Es que claro Yo quiero saber un valor de verdad para eso Son ricos Pero no se lo llevan Oh, está aquí un pedido No Yo ya no hago pedidos, tío No valen para nada Sí, sí, ya Bueno, era algo normal Sí, 60.000 Ya se va a pasar el día y la noche Y no, joli, de verdad 60.000 es mucho Bueno, pero se puede bajar a 50.000 Sí, sí, total No los voy a vender Ya me voy ¿Cuánto hemos pagado? ¿Cuánto hemos ganado al final? 922.000 Después le digo como 30.000 Por algún motivo No sé bien por qué No hace falta el herrero nunca más A ti te lo voy a comprar todo Un poco por los memes Pero bueno A ti te lo voy a encantar todo Ah, claro No me queda eso Vale Ah, vale 10 10 Hmm 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 Ah ¿Vamos directamente o qué? Tengo un montón de pociones Realmente Vamos para allá El DLC en teoría Es una mazmorra Posterior En plan para el final del juego Así que Estará bien ¿Esto es en una quinta mazmorra O será directamente boss? Parece lo segundo ¿Qué es esto? ¿Ugo de golem volador? ¿Por qué tengo esto? Ah, no Puedo volver Lo voy a poner aquí Así si me muero Lo tengo Porque me han dado un huevo de golem volador Parece boss, eh Directamente Jolín A ver Esto Dios ¿Pero qué animalada es esta? Son extraterrestres, ¿no? Oh Espérate Han pasado más de dos meses Desde que decidimos hallarnos aquí Los recursos escasean ¿Dónde está el esbirro? Que debería liberarlos Mientras tanto Estamos abajando el prototipo L Estúpido Esbirro Pide error Los informes indican que los vigilantes nos pisan los talones Quizá tengamos que sellarnos para cambalar nuestra señal Hemos sido forzados a llevar a cabo la operación cerrada del portón El esbirro nos encerrará usando las cuatro llaves Nos ocultará que los vigilantes paren de buscar en este sector La previsión es que un mes será suficiente para perderse de vista En este terrestre, entonces El prototipo de desarrollo de otra tecnología dimensional funciona Cada variación parece deducir el porcentaje de rechazo El próximo serie de dimensiones parece prometedor Con suficientes recursos en ellos podemos proteger con el prototipo G Y son esas extraterrestres, ¿eh? Ahí ya aparecía un poco, ¿no? Pero Error Solo hay una vía de escape Sobrecargar el motor dimensional Estarán en otra dimensión O en el vacío Cualquier opción es mejor que morir de hambre ¿Se quedaron cerrados o qué? El prototipo del L está a final de error Y no dan dos problemas Y que surgen casi hemos terminado la cámara para el prototipo L El jefe de Arden deseos de probar el nuevo cuerpo Pero nos estamos convencidos de que seguro usarlo está pronto Esto se nos está yendo de las manos Varios trabajadores se han vuelto locos Y los soldados los mataron Matamos a dos pájaros de un tiro Los disturbios y la falta de comida Un julín Salí con vías Una posibilidad que se desvanece cada vez más Llevan tres meses Nuestros hombres se tienen que aplacar Varios disturbios Necesitamos encontrar una vía de escape Se quedaron encerrados Y trataron de Viajar interdimensionalmente Jolín Verás Dónde nos va a llevar esto La mora es conocida ¿Es el jefe ese? Eh, yo soy tu amigo Parece que al fin alguien ha venido a ayudarnos Estas no son unas simples ruinas antiguas, chico Somos piratas Vaya hombre Yo, mis hombres, ahora muertos Tú, tantos siglos atrapado Debo recuperar el tiempo perdido Recuperar mi tripulación Saquear incontables sistemas Gracias por tu ayuda Por tu colaboración te dejo marchar, chico ¿He dicho marchar? ¡Ja, ja, ja! Bien besado ¡Muy mal esto, eh! Como que la hitbox es muy rara ¡Ah! ¡Ah! ¡No! ¡Uh! ¡Ega de paz! ¡Oye! Venga, segunda fase El cuerpo L, ¿no? ¡Buah! ¡Uuuh! ¡Oh! ¡Ah! ¡No la he visto! ¡Uah! ¡No, no, 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 no! ¿Qué hace? ¿Para hacer algo? ¡Oh! No me hagas cosas ¡Oh! ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? Se puede saber qué está pasando ¡Muy feo esto! ¡No! ¡Ah! Estoy a un toque ¡Me va a matar! ¡Oh! ¡No, no, 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 no! ¡No! 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 ¡Pero si no tenía nada! A mí no he pillado bien el... ¡Ah! Es que te tiene que encerrar y entonces hace los rayos ¡Ah! Lo tengo, lo tengo, lo tengo Lo mato, lo mato, lo mato Sí, 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 sí La primera fase facilita y la segunda está hecha Nada, 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 nada Esto está hecha, esto está hecha Tengo intentos de sobra Tengo intentos de sobra Porque aquí tengo dos huecos que no he podido usar en ningún momento ¿Qué va aquí? Van anillos Pero es que no tengo anillos O sea, del DLC Es que no lo sé Puede ser Bah, se mata, se mata, se mata La primera Es que O sea, el ataque de los cohetes me ha reventado Y la Y no me esperaba el otro ¡Bah! Frenas tampoco se han matado en hacer una historia mega poderosísima Tampoco puedo intentarlo muchas más veces Porque si no voy a tener que empezar a vender Porque no sé cuántas pociones puedo comprar con 70.000 Ah, no, 700.000, algo de unas cuantas Piratas dimensionales ¡Bah! Me esperaba otra O sea, alienígenas, vale Pero, bueno, no sé, es un poco así como el último pirata El cuerpo L es la cosa esta, ¿no? Es Lo que no sabían si era estable y tal Por eso había motines entre la tripulación Ah, directamente, así me gusta No Odio esto, tío Pero, ¿cómo se esquiva esto? No se puede ¡Hala! Otra vez ¡Que no se puede esquivar! ¡Que no se puede esquivar el ataque ese! ¡Que me da siempre! ¡Ah! Tres pociones De verdad, que mal que no puedas ponerte las pociones en mitad del combate Me parece super feo eso ¡Jolín! ¡Oye! ¡Que no lo veo! ¡Que no lo veo! Pero, por favor ¡Oh! Es que ese ataque del suelo no tiene, no tiene... O sea, no se ve Cuando ocurre ¡Jolín! ¡No! ¡Es falsísimo! ¡Te lo juro! ¡Uf! ¡Falsísimo! ¡Que falso! O sea, no veo cuando hace la boquita Y no veo cuando... Y el ataque ese... ¡Jolín! Bueno, vale, va Otra vez ¿Mejora el personaje o puedo mejorar? No, vale Me parece muy feo que no pueda... Y con lo de los cohetes, igual ¿Qué hago? Me dan todos ¿Me alejo al 100%? Pues que aún así me van a dar Me estoy quedando sin pociones Hablemos del hecho de que llegar hasta allá es un coñazo Un tour... ¡Falmón! ¡Ouy! Perdón ¿Qué hago con esto? Pasé un poco una fantasía ¿Pero le estoy haciendo daño eléctrico? Vale, al menos tengo el escudo entero Vale, va Y no he gastado ninguna poción Ahora lo hemos hecho muy bien Venga, va, por favor Solo tengo que estar atento A mis pies Y a que cuando mueva el tentáculo Como mínimo ruede Mira, ya sale A ver A ver No, 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 no No, 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 no No, no, no ¡Uh! ¿Por qué me iba hacia el otro lado? ¡Muérete! ¿Hay más fases? No me da el logro, ¿eh? No me da el logro en alguno, puede haber más fases ¡Qué asco! Pues hay una fase más, seguro No me da el logro Ahora me lleva a no sé dónde Y aparece el pirata 3 Tendría sentido, la verdad ¡Ah, ya está! ¡Ah, vale! Lo he desbloqueado, giro héroe mercante Gotago Fast y Careful Merchant ¡Escucha! ¡No puedes llegar! Cerrar las mazmorras y prohibirnos su entrada ¡Ah, la policía, ¿no? De las dimensiones ¿Quién te crees que eres? Mira, viejo, estas mazmorras Fueron construidas con pizas de otras dimensiones Con el único objetivo de facilitar su saqueo ¿De verdad piensas Que los artefactos crecen en los árboles? ¡Señor! ¡Cuando me hable Lo hará con respeto! ¡Aquí usted Es el forastero! ¡Si todo lo que dice es cierto! ¡Porque aparece precisamente ahora! ¡Las mazmorras llevan aquí una eternidad! Este es el asunto complicado, señor Disculpe si las formas no son ahora una prioridad Los hemos buscado durante una eternidad Perdimos su rastro en la dimensión, Geyser Y no hemos podido dar con ellos antes Ninguna baliza se habrá activado Permitiéndonos localizar su mundo ¡No pares de hablar de ellos! ¿Quiénes son ellos? Piratas dimensionales ¿Piratas dimensionales? ¿Piratas dimensionales? Una raza de criaturas creada por completo Con fluido dimensional Por ello desarrollaron los viajes interdimensionales fácilmente En lugar de compartir estos avances Los usaron para robar De acuerdo con los informes Deben estar escondidos detrás de esa puerta Toma ¿Quién es ese chico? No es un pirata, ¿verdad? ¡Por supuesto que no! ¡Will! ¡Menudo niño lastimero! ¿Estás bien, Will? Toma ya ¿Qué has dicho? ¿Combatiste contra una medusa robot? Sé de ser su jefe Nunca me había gustado ese tipo ¿Y dices que no hay más criaturas ahí adentro? ¿Se han matado entre ellos porque estaban atrapados? Oh Esto es oro Sinceramente demasiado bueno para ser verdad Aguardo un momento mientras discuto la situación con mi tripulación Oiga, teniente Disperse a la multitud Necesitamos espacio ¡Sí, capitán! Excepto por el viejo y el joven que acaban de caer de esa puerta Piratas Y ahora esta gente Ladrones Todos No hay que ver nada No hay nada que ver aquí, gente Ya habéis oído al capitán No tenéis por qué marcharos a casa Pero quizás sí que deberíais Puede que sea la última vez que la veáis Ok, circulen Qué guapo Ojalá me deis una espada de Un puño eléctrico del infinito Tras una larga discusión He llegado a una conclusión Por tomar parte en el robo de artefactos de otras dimensiones Todos los habitantes de este planeta deben ser arrestados Al menos Técnicamente deberíamos hacer eso Pero Este joven nos ha ayudado a localizar a los piratas Incluso ha derrotado al capitán de los piratas Por ahora no incluiré los robos en mi informe Y por lo que veo No hay necesidad No es robo Sino que además he robado una cosa y la he vendido Lo cual es como el doble de ilegal Por lo que veo No hay necesidad de abrir futuras investigaciones Cerraremos las mazmorras Su uso de manera continuada resultará un acto ilegal Pero no querremos dejarte a dos velas Debido a tu contacto con otras dimensiones No podemos dejar esto así Sinceramente Me gustaría poder borrarte de todos tus recuerdos Pero Oh Dios mío Con razón esto se convirtió en un tabú Aquel planeta nunca se recuperó ¿Es algún tipo de referencia a hombres de negro? Bueno Volviendo al tema Te proponemos formar parte del ACD El Acuerdo de Comercio Dimensional Esto te permitiría comerciar e interactuar con otras dimensiones legalmente Los preparativos para incluirte a ti y tu mundo llevarán tiempo Te pedimos que informes a tu gente y los prepares para los días venideros Yo diría que esto es una victoria Pongámosle fin a ello En breve os volveremos con el tratado Ha sido una experiencia extraña Pero ha sido un placer Pero si los piratas llevan miles de años ¿Cuánta edad tiene este tío? Porque Este tío decía que no le caía bien Que lo estaba persiguiendo No diría tanto un placer estaño Pero bueno Vosotros me entendéis No le digas a nadie que has usado las mazmorras O vendremos a arrestar a todo el mundo Ok Adiós Me Pongo un giro un poco raro de los acontecimientos También tiene sentido que las notas eran cosas como cosas de tecnología y tal Pero bueno Estoy Estoy todavía un poco confuso con lo ocurrido Pero debo decir Que por lo que sea has hecho un gran trabajo por nosotros, Will La próxima vez Podrías hacerme caso y quedarte en casa Esto es demasiado trepidante para mis viejos huesos Volvamos a la ciudad Y demos las buenas nuevas Ah, vale Pues ya está Moonlighter Pasada Me ha gustado un montonazo Muchísimo 10 de 10 Ahora está gratis en la Epic Store Podéis comprarlo Yo voy a comprar el DLC Cuánta gente ha trabajado en este juego No es un indie ¿Es español? Sí, es español este juego Una pasada O sea, está muy bien lo del comercio y tal Porque hay tanta gente que ha trabajado en esto Jolín Porque esto parece una ciudad Que hay por la J Es algún tipo de broma Por si lo saltas Para que no te lo saltes No sé Creo que es un tipo de broma No lo sé No puede haber trabajado tanta gente en este juego Con nombres tan raros Es imposible Es una broma Bueno, eso Eh, juegazo Muy chulo Muy divertido Falla un poquito A lo mejor El combate no es lo más increíble que podría haber Pero bueno Está Mira, me volví a una España He visto que hace un gol de deporte Todo allá Españita Me estoy moviendo Enhorabuena Es lo que ha dado el modo partida más en el modo principal Oh No había conseguido el gol en volador o algo así O lo he perdido Bueno No, lo que vamos a hacer es comprar el DBC Y ahora me voy a ir ya Por si acaso Ahí está, está aquí Ah, se me acabó ¿Será? Pene andante Vale Uy, estoy Tengo que dormir ¿Pero he dicho que ha cerrado las mazmoras? ¿O que están abiertas en teoría ahora? Al final no hemos vendido eso Oh, a ver Ah, vale Entonces Esto es antes del boss final, ¿no? Siempre los juegos se hacen así Esto es antes del boss final Vale, pues nada En el próximo episodio Iremos a la nueva mazmorra En el DLC Y de momento ya está Un saludo Ya está la próxima Ha sido de una hora este solo Pero bueno Así me preparo bien Y tengo tiempo ¡Hala! ¡Adiós!